Hola panditos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video chicos y vamos a estar reaccionando a Blake En esta ocasión el tema La chatarra, ¿cuándo hace que no traiga a Blake? Mira lo que ha hecho la vida sola, de los restos no queda nada, el mirar a los ojos de quien te roba, me dio pena, dentro no había nada Mira alrededor, luego a mi cara, sé que tú me entiendes, sabes que la gente es mala, hablan del amor pero no le ponen cara, para echar un polvo mira que inventan chorradas Igual el problema es que no hablan las cosas claras, pon miedo a saber que estando solo no son nada, solo quedan retos, chatarra mojada, bienvenido al club, fate sordo y abre el cava Ya he visto mi cara en varios status, por eso una cosa es tener números y otra es tener status, ya saben lo que pienso, por eso digo ni mu, por eso mi silencio dice mucho más que tú No, no, no guacho, es impresionante, o sea, literal, es que cuando muchos se callan, Blake te manda ahí directo Y eso a nadie básicamente no le gusta, pero esto es lo más lindo de la música loco, porque o sea, podés expresarte y decir lo que se te ocurra, iba a decir otra palabra Lo que quieras, esté mal o esté bien, porque es lo que uno piensa loco y no, me encanta La vida es como una chatarra Yo estoy hecho a la tierra embarrada De lo que traga más lágrimas que bala Sufrimos por dentro pero no decimos nada Ya lo dijo el niño de esa peli que cantaba No te confundas, no es la vida que te toca, es la pista que tú elegiste a base de hacer el idiota Mi música la capan, dicen muchas palabrotas, ahora bien que te dan promos, hay dos pavas en pelotas Que la vida me dolió, escribí temas, claro que sirvió, al menos no me morí de pena Aquí no hubo ni Dios, ya ves qué problema Sé quién eres, juda, yo te invitaré a una cena En mi reto mando yo, en mi tiempo mando yo Era un cuento todo y dentro al centro estaba yo Sonrisa pa' aquí, sonrisa pa' allá, todo el día sí Comenzaba, jevia La verdad es una hija puta y frustra, que la pilla cuando ella no la busca Yo no hablo por la gente, yo ahí no pinto Hablo porque la gente se calla, que es distinto Lo entiendes ahora, imbécil, yo al menos me pringo Vele que a hijo puta bajo el barro cuando pinto Mira que era mala Que hasta mi propia vida se reía de mí Mira que era mala Que mi propia esperanza también era triste Mira que era mala Mira que era mala Mira que era mala Mira que era mala Wow, pará, frenemos acá un toque en francés Qué perfección, por favor, Blake O sea, no te tenía así, eh O sea, cada verso que está diciendo No, no, realmente encima un video tan espectacular O sea, es como sencillo Pero al mismo tiempo está muy bueno Porque no se queda en el mismo lugar Y es como que va paseando por ahí Por donde están los autos chatarras Mira que era mala Mira que era mala Mira lo que ha hecho la vida sola De los restos no queda nada Y mirar a los ojos de quien te roba Me dio pena Dentro Naviana No, 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 chicos Literal, qué pasada O sea, me ha encantado el video La letra Él en francés, boludo No, 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 no Loco, Blake Me ha sorprendido Literal No te tenía así Me ha encantado Es una bomba Tema que trae Tema que explota Y realmente este tema Muy bueno No tengo más nada que decir, chicos Nosotros nos volvemos a encontrar Pará, pará Porque se escuchaban como unas voces De coro de niños, ¿no? En una parte O flashe cualquiera Yo lo escuché, porfa que lo escuché No tengo más nada que decir Nosotros nos volvemos a encontrar En un próximo video Pero hasta entonces No dejes de sonreír Y disfrútalo bien Bye Chau 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 Chau